Hola, muy buenas a todos, soy Yerab y hoy os traigo un pequeño vídeo, pero muy muy pequeño, explicando cómo solucionar el problema del APU en X-Plane 11 Utilizando el Playmaker que trae X-Plane 11, vamos a abrirlo Vale, pues esto es muy fácil, nos vamos a... bueno, abrimos el punto ACF del avión Y simplemente nos tenemos que ir a sistemas, y en sistemas, en eléctrico, tenemos que activar este botón de aquí, el APU Que yo en mi caso ya lo tengo activado, pues porque ya había probado el avión previamente Así que nada, es así de fácil, y ahora os dejo un vídeo para que veáis como realmente sí que funciona el APU Y nada, espero que sea de vuestro agrado, ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!